Buen día, Dalila Escobar de Tiempo TV. Preguntarle sobre este tema también de la reunión, ¿con qué información llega también México en torno al asunto de migración, que también pudiera ser un tema de seguridad? Saber si encontraron indicios de que detrás de este fenómeno, pues no tan común de personas haitianas que llegaron a la frontera entre Acuña y Texas, o había bandas del crimen organizado detrás, o que iban más allá del tráfico de personas, si encontraron indicios de células. ¿Qué información llega México a esta reunión en torno a este tema? Bueno, pues también se va a tratar el tema migratorio. Uno de los invitados, bueno, de parte de la representación del gobierno de Estados Unidos, vienen funcionarios encargados de seguridad interior y el responsable principal de migración. Y por parte de México participa Francisco Garduño, que es el director de migración. O sea, creo que son ya 10 y 10 funcionarios los que van a reunirse. Yo voy a estar ahora, ya tengo que salir, recibo a toda la delegación, desayunamos, vamos a tener una conversación. Tengo entendido que unos minutos va a ser abierta a los medios y posteriormente desayunamos. Terminando el desayunos, la delegación se va a trasladar a relaciones exteriores. Así es el programa, Jesús. Y empiezan las mesas para tratar todos los temas. Al final considero que puede haber un comunicado conjunto o la delegación de Estados Unidos informa, si así lo decide, y nosotros vamos a informar. Solo si de parte de México sí llegarán…